Y estamos listos El juez observa y espera el momento indicado Partida en la primera válida para el 5 y 6 El gran Huayca está quedando junto con Vettel Y también el número 3, el caballo Zerabal entre los últimos Viene el caballo Gato Gin a dominar la carrera Está atacando por la parte exterior Luis Ángel Ramón y los dos van cabeza a cabeza Mientras tanto en el tercer lugar va inimitable En el cuarto corre el Polaco, en el quinto Halbar Luego Skycracker enseguida mejora un poco El caballo Vettel, penúltimo Gran Huayca Último anda el caballo Zerabal Van en 22-4 los primeros 400 metros El 7 está eliminando la carrera Luis Ángel Ramón está en la punta Mientras tanto está atacando por el caballo Gato Gin Viene inimitable por la parte exterior También a la pelea Desde el cuarto corre Skycracker El quinto viene Vettel por la parte exterior Luego le está haciendo a Harbour pegado a la baranda Cuando entra en las rectas finales Luis Ángel Ramón domina la carrera Inimitable a la pelea por la parte exterior Y Skycracker se mueve bien por la parte exterior de la cancha Inimitable viene pasando a dominar la carrera Desde el fondo Vettel también trata de meterse a la baranda Con el caballo Herbal Domina inimitable a la carga Vettel Por segunda línea con el caballo Skycracker Inimitable Skycracker por la parte exterior de la cancha Incontenible incontenible por la parte exterior Domina inimitable Skycracker fuerte No alcanzó Pero no inimitable Segundo Skycracker El tercero llega Vettel Cuarto Harbour El quinto lugar para el caballo Luis Ángel Ramón Luego está arribando Selavar Junto con el gran Huayca El polaco Y último el Gato Gin El quinto lugar para el caballo El quinto lugar para el caballo